Me dicen que el dinero no compra felicidad Si a falta de ello todo mundo busca más Es contradictorio, vivo en un mundo anormal Matar toros es un arte y el graffiti es ilegal Y el graffiti es ilegal La mente se llena de tristeza Al ver a mi pueblo unido en la pobreza Ver a los niños con sorvente Dejando atrás todo tipo de juguete Gracias señora y gran presidente Por haber